¿Tú crees que Jan Ferrari llevaba al colegio melón pelado? ¿Tú crees que alguna vez le han dado el melón peladito? ¿Tú crees que alguna vez ha tomado un café descafeinado con un dash de stevia? ¡Jama! ¡Eso no ha pasado en la casa de Jan Ferrari, pues hermano! Si Jan Ferrari llegaba con cualquier devaneo, el Pumacaranza le metía un carretillo o no, Quique! Bienvenidos a Digital Noticias. En su plataforma digital, PBO, el periodista Philip Butters caracteriza a Jan Franco Ferrari Chiabra, dirigente de Universitario de Deportes, como un pendejo en su estilo característico. ¡Una chapa bien hecha! ¡Jan Ferrari pendejo, Quique o no! Yo quería jugar en matute. Jan Ferrari Chiabra. Otra cosa, pues mírenlo a Jan Ferrari. Se ha cortado el pendejo, tiene barro, tiene care malo, es jugador crema. O sea, Jan Ferrari mide un metro ochenta y siete, pesa noventa y tanto que un varón. El periodista destaca que, en su época como jugador de la U, Ferrari era más respetado, a diferencia de la actualidad donde, según el periodista, los jugadores actuales del equipo generan lástima. ¿De Cantolao o no? ¿Tú crees? A ver, lo voy a hacer claro, hermano. ¿Tú te imaginas a Jan Ferrari Chiabra, Chiabra, con la mamá que tiene? La mamá de Jan lo agarra a carajos al general Chiabra, por si acaso. ¿Tú te imaginas a Jan Ferrari llegando a su casa con un arit, con un piercing? ¿Cuántas horas de cachetada le da su mamá? ¡Bebita! ¿Tú te imaginas a Jan Ferrari entrando a su casa depilado? ¿Tú te imaginas a Jan Ferrari con su tatuaje atrás de la oreja? ¿Qué? ¿Tú te imaginas a Jan Ferrari con unas alas en el sacro o en la espalda? Eso es imposible. ¡Habla bien! O sea, a la mamá de Jan no se le iba de ninguna manera. ¡Ai! ¡Order weu! Asimismo, Butters utiliza el apodo Palomilla de Ventana para referirse a Jan Ferrari, sugiriendo una crítica o burla hacia su persona. Ahora los joven laú. ¿Cuál era su chapa? Palomilla de Ventana. Y si no te agarraba en el Pumacarazza, te agarraba a Samuel Eugenio. ¿O no? Algo ha pasado en el fútbol. La única solución la tiene la mamá de Jan Ferrari. Porque ahora los joven laú son unos delicaditos. ¡Tanchi! ¡Tanchi! Hemos pasado de León a Canchí. ¡Del Puma a Canchí! ¡Ahora las arengas las hace Canchí! Genial. Yo lo llamo al Puma. Sí, sí, al Puma llámalo tú porque él me va a decir que no. ¡Pumita! Ya te imagino. Le doy a parte donde él más le gusta, ¿no? Le digo, Pumita, ¿te interesaría ir a Matute para celebrar el título? Y todavía lo dice. Yo me diviso. Me estáis medio divertido. Entonces el Puma me dice a Matute. ¿Y Ape? Me dice, ¿y Ape? Ya, Pumita. ¿Y qué tengo que hacer? Me dice. ¿Qué tienes que hacer? Lo que mejor sabes. ¿Qué vas a hacer? Ay, ay, ay. Carta libre, ¿no? Luz verde. ¿Qué tienes que hacer? Yo, ya. Carta libre, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Le doy a partir. Gracias.